Los vecinos de la esquina Ginebra con Rafael de la Presa en el sector alto de Lleguio están muy preocupados porque una casa está deshabitada hace más de un año, ya que su propietaria por su edad dejó su casa para vivir con uno de sus hijos. La preocupación de los vecinos es considerable porque cada fin de semana se juntan muchachos en el hogar, bebiendo alcohol y realizando fogatas en el patio del terreno, lo que para ellos es muy peligroso porque se puede producir un incendio. En la casa continua ha estado prendiendo fogatas, tipo 3, 4 de la mañana. De hecho usted sabe que una persona de estabilidad no es igual que una persona en sus cinco sentidos. Y lamentablemente yo lo hago porque yo tengo sobrinas, tengo hijas, tengo vecinas niñas adolescentes alrededor, que no me gustaría que les pasara nada en estos momentos. Mejor prevenir que curar. Justamente, usted mismo lo ha dicho, es mejor prevenir que lamentar lo esto. Una preocupación mayúscula de parte de los vecinos por evitar algún incidente en su vecindario, ya que es muy peligroso que cada fin de semana ingresen al hogar y beban alcohol. Entran jóvenes, consumen alcohol y el miedo a mí que me da es que mi casa da junto con esta casa. Entonces el miedo a mí que me da es que no vayan a hacer cosas que prendan fuego y se produzca un incendio. Y aparte de todo eso de la delincuencia, problemas de, no sé, porque se haga un incendio, sirve para foco de basura. La gente tira nomás basura para adentro. Entonces trae más infecciones y eso, o sea, es un problema que esté solita esta casa. Cada semana estos vecinos se preocupan por estos encuentros que se realizan en la casa deshabitada, donde quieran evitar que ocurra cualquier tipo de desgracia.